Allí hay un bolletero payaso. Ajá, íbamos a tener que bajarnos. El anillo se mueve y ya estamos en el lado. Este es por acá. Ajá. Acá no, atrás de acá. Sí, hay un enemigo. Aquí delante, hay un enemigo. Voy para acá. Tenemos la piedra. Está acá arriba, güey. Está ahí arriba, güey. Él tiene Havok. Hola. Se nos ocupan. Energía. Ven. Aquí veo un payaso. Subrimido, subrimido. No lo rompí. Lo voy a ruchar. No lo tiré. Ahí está. No lo tiré. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lo tiraron. Sí. Está aquí adentro. Échale granadas. Voy. Ya ganamos. Acá está. Sí, le a dos. Qué pendejos. Ay, no. Ya no tengo valor. Qué pendejos. Ay, qué pendejos. Se aventaron así. Ajá. El pinche Fuse. El pinche Fuse. Sí. El Fuse que empujó solo. No, hombre. Ya. Un nombré. ¿No? Ajá. El Fuse. Creo que mi ulti se veía mejor en mi mente. No pensé que me iba a saltar un rêve. Estuvo re épico Alguien salió Ah, este Este Espérenme tantito, voy rápido al baño Chofius pendejo Chofius pendejo